En estos tiempos, en que andamos mal o menos bien, sentimos la necesidad de descubrirnos tal como somos. Y claro, somos chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y más piolas, más acá, como dice Eladia Blasquez en su tango Somos o no somos, pero ojo, también dice Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Y aprender como somos es encontrar una identidad. Y en esta búsqueda de nuestra identidad salió este espectáculo que se llama Laurel presenta Mal o menos bien. ¿Qué es una autocrítica? Porque, claro, porque si uno quiere cambiar algo, lo primero que tiene que hacer es conocerse, conocer sus defectos y virtudes, sus errores y aciertos. Bueno, estamos hablando como si supiéramos. Ah, y ya saben, ¿eh? Cualquier cosa, arréglense como puedan. Nosotros simplemente queremos decirles... Hola, Corrientes. Si la Argentina entra en guerra, Corrientes te va a ayudar. Estamos metidos en un pozo y vamos a salir porque queda la única y última salida. Salir. Maestro, salga. Dice. Está fea la cosa te dicen los diarios, te dicen la radio y la televisión, Toditos queremos salir de este pozo Un poco apretado y muy rebanoso Está todo oscuro, me pisa en los callos Permiso, señor, no puse patrón por eso Corrientes te va a ayudar Si gotejas Corrientes te va a ayudar Aunque llueva Corrientes te va a ayudar Si se inunda Corrientes te va a ayudar Bájame los precios, subime los sueldos Mira que Corrientes te va a ayudar Un día dijeron a Grianas Te adoro recuntando los chanchos Me acuerdo de vos Te digo Argentina te quiero Te adoro recuntando las coimas Los sueños, los toros, curreros, cuantreros Y algún vino, toros recuntando Todito me acuerdo de vos Por eso Corrientes te va a ayudar Si miseria Corrientes te va a ayudar Como siempre Corrientes te va a ayudar Estás revaloso acá dentro del pozo Por eso Corrientes te va a ayudar Yo tengo un vecino acá dentro del pozo Está siempre sentado, no quiere empujar Se queja del aire, del agua, del otro Sol de la luz Pero nunca un poroto Le di que un buen día Es un capuche amigo Afuera del pozo está mucho mejor Por eso Corrientes te va a ayudar A ese tipo Corrientes no va a ayudar Echa vaca Corrientes no va a ayudar Y sin vaca Corrientes no va a ayudar Si ese tipo amargado Canta un chamamé Entonces Corrientes no va a ayudar Fin de mes Me hecha Vea, vea Vea, vea Que le va a hacer Griterío que sale de adentro del pozo Cayeron las de una Llego fin de mes Te pago si puedo Y pisan los locos A vos no te debo Yo no te conozco Cuidado ese dedo Me pone nervioso Pero a que respira Y te cuento por qué Por eso Corrientes te va a ayudar Con las uñas Corrientes te va a ayudar Con el diente Corrientes te va a ayudar Con parientes Corrientes te va a ayudar Se empujaba entre todos Al rimo del pozo Por eso Corrientes te va a ayudar